Fíjate abajo que hay un peso jodido mío alante. ¡Vamos a entre una bolsa! ¡Ay! ¿No? Hay una aladera. ¿Qué? ¿Alguien quiere? Porque hoy comimos uno. Un poco de uno. ¡Está acá de nuevo! ¡No salió la mucha! ¡Visto! ¡Viene de cara! ¡Viene de cara! ¡Viene de cara! ¿Qué hiciste acá? ¿Qué hiciste acá? ¡Víctor! ¡Víctor, estás muy borracho! ¡Vá, chame! ¡Para, para! ¡Para, cálmate! ¡Cálmate! ¡No estoy molestando a nadie! ¡No te molestas a nadie! ¡Qué bonito! ¡Estoy sola! ¡Estoy tranquilo! ¿Qué hago? ¡No, no! Es un desubicado. ¡Víctor! ¿Qué? Date una ducha que se te va a pasar. ¡No toques nada! ¡No seas desubicado! Date una ducha que se te va a pasar. ¡Víctor! ¡Cálmate! ¡Víctor, qué tenés! ¡No tengo nada! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡No! 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 ¡Un desubicado! ¿Qué es? ¡Un desubicado! ¿Un pedo? No. Esta lengua larga. Contale. ¿Lengua larga? ¡Ah! ¡Basta! Para andar a ducharte. Encima que no lo dejo chupa... ¿Chupa qué? ¿Qué dijiste? ¿Quieres sonar? ¡Eso no es nada, boludo! ¡Para la foto! ¡Para la foto! ¡Toma! No, quedaste tranquilo, está tú grabado. ¡Me encanta, me encanta! La cantidad de noche que le he terminado, así, en negro, Dios mío. ¡Oh! ¡Toda! 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 ¿Cuál quise es el queso acá? ¡Al grito de cañoncito! ¿Querés un café bien cargado? Sí. Sí, con cuatro tinta. ¿Eh? Con cuatro tinta, dito. ¡Ah! ¿Doblete? Doblete. ¡Boy! Ay, chicas, creo que tengo más tostadas en el cuarto. Estaría bueno que traigamos. ¿Quiere tostaditas? Podría. Trae, Agus, tiene que estar ahí. ¿Qué pasa, tiene que estar? ¿Qué más? Venía, no sé. ¡No! ¡Sos cualquiera, sos cualquiera! ¡Basta! ¿Qué cualquiera? ¿Me estás cargando? ¿Me estás en pie y te han ido a sudar? ¡No! 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 Te vamos a hacer un café. ¿Bien cargado? ¿Quedas estarado? ¿Y después? ¿Te vas a dar una lucha? ¿Y después te vas a ir a dormir? No. No, no tome nada. ¿Te hago? ¿Te hago un café bien cargado? ¿No? ¿Dónde está todo? Está todo. ¿Eh? No hay más. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya estoy en pedo. ¿Eh? No. No puedes ver. No me ha cansado. Ah, entonces se quema la casa. Ya. Ya estoy en pedo. No puedes hablar, boludo. No puedes hablar, boludo. No, si, sigue ahí. Eh, dice que no está en pedo. No está en pedo. No está en pedo. Bueno, decime si te hago el café o no. Ponle el agua, ponle el agua. ¿Esta? Al pedo. ¿Ahí? ¿Hay más tostadas? Sí, acá. Cuidado, agua. Ah, ¿viste que tenía? Acá entera. Látigo, látigo. Y no está mañana y después te levantamos. ¿Cuántas? Levantabas y hicieron un terpajero, ¿no? Sí. Sí. Así. Así es como está ahora. Con un buen chupín. Pasa una buena música, ¿eh? ¿Qué pasa? Uuuuu, sí. Lo veo de una música loca. ¿Qué asco? No, peores. Tupor. Esco, tupor. Se me ponen una zapata. No, me daño, loco. No. No, no, no. No, no, basta, por favor basta. Que el azúcar es lo mejor, no como... Va, va. No, no, no. ¡Aaaah! Me doy todas mis pruebas, a la madre. Acá de que me vaya. Ya pasó. No, no. No, no. Ya estoy te borracho. Hace malvadura. No. Capiruja me escucha, bolita. No, gracias. Víctor. ¿A qué le dices? Teu. Víctor, estás en reality. La capiruja de fresa que le gusta a tu amigo. Mandá un trago, Víctor. Víctor, si vos le mandás un trago, yo le mando un trago. Tomá. ¿Qué? Víctor. Mmm. Un pollo. Víctor, te vas. ¿Sabes cómo puede? Sí. Oye, hasta debajo. ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Ah! ¡Hijo malo! ¡Nos mandan al cojo! ¡Nos mandan al cojo! ¡Nos mandan al cojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te lo traje para que la abra! ¿Qué hizo? ¡Qué hizo? ¡Qué hizo! ¡Dormí! ¡Maldita! Vizneros. Saludos para la gente para el saldo. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuando viste para acá, Leandro hizo así! ¿Leandro? ¿Seguro que fué Leandro? Mira, que está jugando la cámara, ¿eh? ¿Fue Leandro qué? Cuando dijo ¿Qué? Cuando yo vine para acá, Leandro hizo así. ¿Fuiste vos, Leandro? ¿Y qué es eso? Mirá, Víctor. Víctor, no te dormís. Ah, comenta. Ducha y aborre. ¿Tengo un negocio para aborre o no? Gracias. ¿Qué negocio? Le damos hamburguesas. Le voy a pegar, le voy a pegar. Tenía una de pasadas. No, 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 no te voy a pegar. Este es el queso de... ¿De bien? Amulés a esta. Me chonqué por un... ¿Qué tiene? Deja de escupirte, negro. Toma te borres. Ay, negrito, negrito, negrito. Que no le den más alcohol a la fiesta. Pero no, hermano. Acá te abro un hamburguesas que me tienes que romper todas las pelotas. ¿Cómo? No, ni ella sabe qué te quiso decir. La cara se va a quedar con otra quinta mesa y me seguís rompiendo las teletas. Una hamburguesa de... Está buenísimo el queso, güey. Sí. Pero no lo pusiste. Es muy rico ese queso. Sí. Muy rico. ¿Me hace un malo? ¿Me hace un malo? ¿Como una? ¿Cuál son? Esa es tu cámara, sobre las maderitas. Ah, está dormido Rodri en el cuarto. Sí, en la otra confeccione está dormido Rodri. Ah, pero también... ¡Sori, Darlene! No hay cama. Es mi momento. Bueno, la hamburguesa aún es igual. Hasta mañana, gente. Hasta mañana. Chau. Chau. Víctor. Víctor, dormí. Pero denle una ducha primero de agua fría. Claro. Usted lo borrachan y lo dejan tirando. Nosotras. Es buenísimo. Víctor. Víctor. Cuando yo a su amigo le estabas echando el alcohol en la cara así. Sí. Y otros arrodillaban en pista. No te lo obligue a tomar. Miren que te lo voy a hacer. Víctor. Víctor. Yo sé una sola cosa. Víctor. Víctor. Con Víctor no voy a salir porque Víctor es muy borracho. ¿Lo obligamos? No, déjalo de ese. Víctor. 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 Mirá. Hay una cámara ahí que me maté. Víctor. Víctor. No, me entiendo de la pelota. Víctor. 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 No. Víctor. 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 No. Víctor. No. No quería ayudar. No quería ayudar. No quería ayudar. Entonces que tomó el final. Está buenísimo esto. Víctor. Víctor. a comer. ¿Listo? ¿Querés pasar un poquito a la pared? ¿Lo conocés al flojo? ¿Al flojo Mengeti? ¿Medio campista? ¿De gran hermano? ¿Listo?